Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, compra su generis. El día de hoy les traigo unas hermosas blusas que les encantarán en tallas grandes, por supuesto. Todos estos modelitos de blusas tienen un estilo muy bonito. De verdad que hay muchísimos, muchísimos modelos diferentes para cada una de ustedes, por supuesto. Estas son ideas muy, muy hermosas, así que no se pierdan ninguna. De principio a fin, ¡ámonos! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este modelito de blusa, vean qué precioso diseño. Tiene en la parte de enfrente, en la parte de atrás, todo en color negro. Miren, un hombro descubierto hermosa. Vean esta otra en punto, color negro, un bonito diseño en la parte de enfrente. Por $258 pesos, súper bien. Esta otra parece de estrellita, muy bonita, por supuesto, vean. Súper bonita combinación. Aquí tenemos esta otra igual, hombro descubierto. Muy bonito diseño, muy bonito diseño, pues un hermoso estampado. Está también botonadura en frente, vean, es talla grande. La pueden combinar o la pueden usar con short pantalón o con lo que a ustedes más les guste. Esta otra igual, vean, de cuellito, de hombro descubierto. Esta igual está muy hermosa, el tono blanco, si no me equivoco. Porque beige no creo que esté ya, ¿verdad? Vean, esta también está muy bonita, un bonito diseño en las mangas. En la parte de abajo también tiene un bonito diseño. Esta me encantó, se siente fresca. Esta blusa de tirante, vean, con ese diseño en la parte de abajo. Y en la parte también de la pechonalidad. Muy bonito diseño de blusas en talla grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este modelito de blusa. Vean qué hermoso diseño tiene. Tiene unos pomponcitos, es de tirante. Se siente muy fresca, muy bonita, por supuesto, los colores. Esta igual, estampado floral, muy hermosa. La blusita muy casualona. Esta también es una blusa muy casual, que la podemos cargar o ponernos para ir a buscar a nuestros hijos a la escuela, para ir al súper, para ir a hacer nuestra limpieza del hogar. Vean, esta también está muy bonita, para irnos a tomar el cafecito con la amiguita. Muy bien. Esta es muy casualona, está para ir a recoger a los chiquillos a la escuela. Vean esta, esta está hermosísima, con un bolsillito en la parte de enfrente. Un bonito diseño, muy discreto, muy bien. Me encanta. Esta está muy hermosa. Vean qué bonito está esta blusa. Precioso diseño. Súper económica. La verdad, do que tres. Por $297 esta blusita. Por $277 esta otra. Se me parece un poquito caro por el diseño que tiene, pero bueno. Es nada más como que un pedacito de tela muy bonita. Esta me encantó. Vean qué hermoso color tiene. Por tan solo $319 esta cara. Bueno, para mi codeza esta cara. Esta está hermosa. Vean, $215. Está bien. Me encanta. Hombros descubierto. Un bonito diseño. Vean esta otra también. Qué preciosa color tiene. Me gusta. $288. Vean esto. Qué hermoso esta blusa. En talla grande. Los colores. Muy bonito. Es multiplica. ¡Vamos a buscar! aquí tenemos esta blusa vean qué bonita está hombro descubierto también un solo hombro obviamente muy bonita para ponerlos con un short pantalón vean está qué preciosa está esta blusa me encantó también los tonos azul y negro muy bonita me encantó pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias que dios me las bendiga y nos estaremos escuchando en un próximo vídeo en el mensaje en el primer mensaje prácticamente les estaré dejando donde yo las tomé así para que si ustedes la quieren pasar a mirar pues ahí se los dejaré así que gracias y adiós y y y y y y y y